Si Dios cancela primaveras y mide mi estrella Cuando se funda una estrella y el diablo entra una iglesia Si es que llegue ese momento que tú ya no me quieras Revisate, eso no es normal Las nubes no se caen del cielo Por fuerte que se viente en nuestro amor hay turbulencia Pero vuelve a sereno y si acaso me equivoco Y muere en el intento Revisate, eso no es normal No existe un corazón de hierro No hay sentimiento ciego que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Yo te repito, no es normal Y cualquier vez primero en ti morena Y tú eras mi doncella Las montañas no se juntan Pero tú y yo sí mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará No es asunto de tanta gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar Es normal si tú no estás conmigo Que nuestro edilio llegue a su final Es normal si tú no estás conmigo Que tú ganas conmigo y otra tenga que besar Es normal si tú no estás conmigo Es imposible, no lo puedo aceptar JOMINICANA Amén. Tú sabes que yo te amo, mami Te amo mucho Y te amo a ti también, bebé Y a ti Y a ti Las amo a todas No existe un corazón de hierro Ni sentimiento ciego Que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Te repito, no es normal Porque fui el primero en ti morena Y tú eras mi doncella Dos ventañas, dos segunda Pero tú y yo sí mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Y que no es que estoy No, 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 no es que gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar Y es normal si tú no estás conmigo Y tú armas conmigo Y es normal si tú no estás conmigo Y tú armas con otro y yo otra tenga que rezar Y es normal si tú no estás conmigo Es imposible, no puedo acceder No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un buen niño loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Y que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo